El campo, la verdad, sobre mi corazón te llevo Córdoba Y mi voz será siempre tu aliento, llevar caer nuestro reino Córdoba Infinita pasión por mis colores, porque son mi señal de identidad Para bien o para amar mi corazón siempre será Blanco y verde, blanco y verde Córdoba Blanco y verde, blanco y verde Córdoba Días de gloria para soñar con la lidera mi patera Córdoba Y tocar el cielo en las tendillas y sentir que mi alma grita Córdoba Infinita pasión por mis colores, porque son mi señal de identidad Para bien o para amar mi corazón siempre será Blanco y verde, blanco y verde Córdoba Blanco y verde, blanco y verde Córdoba No, 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 no